Sacá toda la música, sacá toda la música, vení por favor, vení por favor, porque va a arrancar el meñahíto. Ok. En la puerta del meñahíto, gracias Musimundo que con sus más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Sí, Musimundo parte de tu mundo. ¿A qué te dedicas? Soy soldado. ¿Cómo? Soldado. Soldado, ¿en dónde estás? En el regimiento de los patricios. En el regimiento de los patricios. A ver, preparado el soldado. ¿Listo? ¿Y te anotaste vos? ¿Te anotaron? No, me anotaron unos amigos. ¿Te están viendo los compañeros? Sí, sí, me están viendo. ¿Los soldados? Sí, sí, sí. También, porque es la puerta del meñahíto. Claro. Bueno, por acá soldado, el soldado. Sí. El soldado, preparado. Cuando te dicen cuerpo a tierra, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo es? ¿Pero cómo es? ¿Lo podés hacer? ¿Sí? Cuerpo a tierra. Soldado. Mirá. Soldado. Fíjate la diferencia, decime. Cuerpo a tierra. No, pero claro, claro. Hay diferencias. La diferencia es haberlo practicado mucho, porque uno sabe qué cuerpo a tierra es esto. Claro, claro. Y él se queda, fíjate que no... Impecable. ¿Y cómo dice? ¿Stand up? No, ¿cómo decís? Arriba, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Firme. Ah, ok. Ah, firme. ¿A los dos juntos, digo? No, decime primero a mí. Ok. ¡Firme! No, uy. Esperá, y si yo todavía... No se levantó. A ver, a ver. Decime de nuevo a mí. ¡Firme! Uy, claro. No, claro. Y hay diferencias, sí. No, eso no podés hacer. Bueno, pero después la tribuneás un poco de soldado. No, no, vos no crees. Son soldados, son soldados. Escuchame, cuerpo a tierra y ¿qué otras cosas tienen? No, tenemos las instrucciones básicas. ¿Cómo? Instrucciones básicas. ¿Por ejemplo? Desfile, braseo. Desfile. Desfile, ¿cómo? Ah, bueno. Vas a ver. ¿No se puede hacer? Fuera de... ¿Se puede hacer? Por tele y eso, guarda porque... Vos sabés que las jerarquías y lo que se puede hacer en lo militar está todo muy establecido. Ah, mira. Y está la cosa bien reglamentada y... De hecho, es una organización siempre, la militar, muy interesante de conocer. Sí, claro. La organización militar en cuanto a sus formas, a sus modos, a sus jerarquías, a sus roles. Cuando dice desfile, ¿qué hay que hacer? En realidad se hace una formación en la que tenés un jefe, en la que el jefe te da la instrucción y bueno, tenés el jefe que te dice firme, según las bases que se va haciendo. Tenés firme, descansos, soldados, depende también de lo que sea la jefe. ¿Descanso qué haces? Ah, descanso. Ah, ok. Yo descanso, me voy a buscar una patinesa. ¿Descanso? Claro. Bueno, a mí ya viste que acá vos tiras descanso y estamos todos en la puerta. ¿Y sí? Bueno, pero esperá. Ah, y te anotaste vos, me dijiste o te anotaron. No, bueno, tenés unos amigos. Amigos, preparado, listo el soldado, preparado, Maximiliano es tu nombre. ¿Estás en pareja? No. No, soltero. Preparado, listo, fíjate, bajá las luces, se va a disparar el meñadito y va a arrancar el soldado. En la puerta del meñadito. Preparado, listo. Cuando quieras. A ver. Para empezar, te vengo a cantar. Ay, mira el soldado. Ah, mira. Bueno. En la puerta del meñadito. Sí. Ah, se aflojó todo el soldado. Ahí va. Se va a bolea. Eso. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. Bien ahí. Te digo la verdad. Es como un mundo ideal. ¿Te imaginás? Los países protegiendo la frontera con soldados, con el meñadito. Bien ahí. Un mundo de fantasía. Sí, claro. Pero está el soldado, ¿eh? El soldado en la puerta del meñadito.